Hoy estamos compartiendo con la Unión Europea y otras organizaciones aliadas todo lo que estamos viviendo hoy con digital, de qué manera permite a las organizaciones entender de mejor manera o mayor profundidad a su consumidor, cómo puede generarle mejor contenido, cómo puede generar una relación más duradera y sobre todo más estable por medio de plataformas digitales. Nosotros decimos que básicamente uno de los principales retos hoy es poder comprender, es decir, mucha gente quiere estar en digital, muchos queremos estar en la tendencia, sin embargo lo más importante es poder comprender por qué digital, qué digital hoy. Digital básicamente es una prolongación de nuestra vida y entonces nosotros lo que estamos haciendo es decir, traslademos el mundo, la realidad a digital. Estamos haciendo, como nosotros decimos, un entretejido del mundo analógico con el digital. Bueno, la Unión Europea está muy comprometida en su estrategia de comunicación digital y también nos comprometemos con nuestros socios. Hablamos de palabras de socios y de alianzas porque realmente invertimos en aquellas organizaciones que trabajan con nosotros en el día a día. Este es un taller gratuito para ellos que hemos organizado con una empresa de comunicación muy fuerte en la región y creemos que es uno de los beneficios que podemos dar a estas organizaciones.